Ahí en la escuela me dijo que nosotros los católicos tenemos imágenes y que eso está prohibido en la Biblia. Dice la mamá, y me dijo, no le haga caso. Es que él no sabe. Oye mamá, pero aquí dice en la Biblia. Ah, no le haga caso, porque él no sabe. Ese niño se queda con la cera en su cabeza. Que sí, como no le dije, ni mamá no sabe. Porque al niño ya le dijeron dónde está y todo ya sabe. Y así como esa duda, hay muchas, les van leyendo muchas dudas. Y poco a poco va contaminándose. Llega el momento en que dice, no, mamá no sabe nada. Ya le invadieron su mente con muchas ideas raras. Y al rato deja de ser católicos. Porque por eso, yo conozco personas que están en la iglesia y por no prepararse se han salido de iglesia católica. Que hay personas que ya tienen tiempo. Pero por no prepararse, se salen. Porque no tiene preparación. Esas personas que decían, a mí no me va a cambiar nadie, que no sé qué. Cambian. Por no tener conocimiento de la Biblia. No tener conocimiento de las hermanas escrituras. No tener conocimiento del mensaje que trajo Dios, que es la enseñanza de Cristo. Pero el que está preparado, no se deja engañar. Luego, luego, a ver cuándo nace otra iglesia. Con eso se desbarata todo. Claro que hay otras muchas cosas que dicen, ¿no? No nada más eso. Hay más cosas que pueden meter de dudas a uno. Aquí es. Bueno. Entonces, Jesucristo trajo esta enseñanza. Muy bien. Ahora vamos a pasarnos a lo del bautismo. Ok. No sé si tú has escuchado que muchas personas dicen que para qué se bautizan los niños si no tienen pecado. No sé si hayas escuchado eso. Muchas personas que no son católicas dicen que para qué bautizarse si los niños no tienen ningún pecado. Si no lo has escuchado, lo vas a escuchar. Porque yo preparo a las personas que vienen a bautizar a los niños y yo les hago esa pregunta. Y resultó que hubo una persona que le llamó a bautizar su, no sé, no sé, no sé, no acuerdo, ¿no? Entonces, dijo, no, dice, pues es que realmente para qué se bautizan los niños si no tienen pecado. Ya tenía su mente contaminada con ideas protestantes. Porque ciertamente que si te ponen, se ponen a perezar, pues es cierto. ¿Qué pecado puede tener un niño? No tiene pecado. Mejor cuando ya esté grande, ya que, ya que esté consciente y todo eso, pues que sepa que, claro. No, sí, pero eso no es, eso son ideas de uno. No es cosa de Dios, no es cosa de lo que dijo Jesucristo. Es cosa de ideas de la persona. Son personas, son ideas que no están en la Biblia. Eso no. En la Biblia ninguna parte de la Biblia dice así. No hay que bautizar a los niños, en ninguna parte dice así. Ni tampoco dice, ni tampoco dice, solamente por los adultos, prohibido bautizar a los niños, tampoco dice así. ¿A qué edad bautizan los niños? Eh, porque recién nacidos después de bautizar. ¿Es posible que bautizan los pequeños? Sí, así es, los pequeñitos, los pequeñitos. Es como una mamá, ¿no? Eh. Es como una mamá, ¿no? Es como una mamá, ¿no? Es como una mamá, ¿no? Es que, lo que pasa es que hay que saber muchas cosas, otras cosas más que nos enseña a Jesús. O sea, las cosas que nos enseña a Cristo, o sea, la enseñanza cristiana, la enseñanza de Jesucristo, nos dice muchas cosas. Si no las sabe uno, pues no, no, no sabe. ¿Para qué es el bautismo? Eh, como tú te vas a confirmar, bueno, la confirmación es, te vas a reafirmar, te vas a confirmar de que ya recibiste tú del Espíritu Santo. Ahora nada más va a ser la confirmación de que ya lo recibiste, ¿ok? Entonces, por eso te tengo que hablar del bautismo. El bautismo, ¿para qué hace el bautismo? El bautismo es, ahorita vamos a ver para qué es, el Hechos 2.38. Vamos a ver por qué es el bautismo. El bautismo es, ahorita vamos a ver por qué es el bautismo. El bautismo es, ahorita vamos a ver por qué es el bautismo. El bautismo es, ahorita vamos a ver por qué es el bautismo. Y aquí se tumba todo esto de que solamente los adultos, con la Biblia, se quita todo eso de que solamente los adultos pueden bautizarse. El bautismo es, ahorita vamos a ver por qué es el bautismo. Dice aquí así, Hechos 2.38, dice así. Pedro les contestó, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se va a bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Entonces aquí está Pedro predicando y le está diciendo que hay que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces los que no son católicos dicen, se fija, mire, tienen que arrepentirse. El niño tiene que arrepentirse, no tiene pecado. Ah, por eso es que son grandes los que se tienen que bautizar, no los pequeños, así dicen. Y la persona que es católica y no sabe nada, dice, ay sí es cierto. Se fija que la está engañando la iglesia católica. No hacen las cosas como Dios manda a se fijar. Y si dice el católico que no está inscribido, ay sí es cierto, es cierto. Y le siguen señalando cosas así, pero esto es por no leer bien las cosas. Aquí dice así, Pedro le contestó, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se va a bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Ok, entonces, un niño tiene pecado, ¿no? Ok, ahorita vamos a ver si no lo reparten. Y entonces dice aquí, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el otimio, se recibe el don del Espíritu Santo. Y aquí viene lo que estamos buscando. Porque el don de Dios, el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo es para ustedes. Y aquí viene exactamente lo que nos va a decir, y para sus hijos. Ahí está, entonces, ¿no que no es para niños? Entonces, ¿en dónde el Espíritu Santo es? El bautismo es para ustedes y para sus hijos. Y los hijos, ¿quiénes son los hijos? Grandes, chicos, de todos tamaños. Es más, desde el vientre de la mamá, ya es un hijo. O sea que, así que, eso de que, de que, lo que decía acá anteriormente, ¿no? Tienen que arrepentirse, pues ciertamente, y si están grandes, si llevan la bautiza de grandote, pues claro. Claro, ¿no? Pero un niño pequeñito, ¿de qué tiene que arrepentirse? Porque nada. Pero, ¿va a recibir el Espíritu Santo? O sea, al niño puede recibir el Espíritu Santo. Algunos que no son católicos dicen, no, pero está pequeñito y no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Quién dijo que no? ¿En qué parte de la Biblia dice que no? En ninguna parte de la Biblia dice, no, dice, los niños no pueden recibir el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Entonces, con eso comproba uno que el bautismo es para niños, y para grandes, y para todos los tamaños. No nada más para los niños, para los niños. ¿Sí te dirás? Entonces, y además de eso, el bautismo tiene muchas cosas. No nada más es eso, tiene más cosas que Dios nos da con el bautismo. Otra cosa que nos da el bautismo. Vamos a ver. Para la profeta del 27. Para la profeta del 27. De manera que, pues, por lo que te estoy diciendo, sea un buen discípulo de Cristo, ¿no? No dejes que el tiempo pase y sigas igual, ¿no? No, espárate, espárate. Porque los beneficios de Dios van a ser grandes para ti. Cuando tú estás caminando como discípulo de Cristo, tú vas a tener mucho beneficio. No quiere decir por eso que no va a sufrir, eso no es cierto. Uno en la vida tiene, va a batallar en la protección de vida. No, lo puedo explicar como yo lo entendí. A ver, dime. El bautismo es todo cuando te... Tú no tienes que decir mucho cuando te va a batallar. Ajá. Es como un... Es como un campo protector de cualquier tipo de malas oligas de los 12 tipos de cuerpo. Que conforme vas creciendo, cuando vas... Cuando ya no eres un niño, vas a tener 5, 7, 8 años. Y ya cuando haces tu confirmación, es como para reafirmar qué está bien y qué está mal. Y es ahí tú cuando te das cuenta de que no está bien hacer, pues, como portarse mal o etcétera, Y es cuando tú empiezas a, ok, a hacer las cosas muy bien. Sí. Ahora tienes y seguir el caminio que me quieren enseñar. Es por eso que hay mucha gente que decide seguir la negra extra. Porque quiere formar parte de los discípulos. Así es. Bien, bien. Tiene que portarse bien. Correcto. Muy bien. ¿Es cierto eso? Hay que estar luchando para ser mejores todavía. Y, como dices tú, es una protección. Aquí lo dice precisamente eso. Mira, te adelantas. Fíjate cómo dice aquí. Todos se han revestido de Cristo, pues, todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. O sea, están revestidos de Cristo. O sea, tienen, como dice esto, como la protección. Así es. Como una protección. Eso no quiere decir que Dios nos priva de la libertad. No hay que confundir eso. No. Si están los bautizados, tienen la protección de Dios, pero uno es libre, porque Dios nunca nos obliga a nosotros a nada. Sí, claro. A tres desde la vida. Así es. No nos obliga a nosotros que a fuerza nos sigamos. No. Es más, si te quieres salir, te sale del camino. Sí, y ese es el quehacer de todos nosotros, porque todos nosotros vamos a cometer errores, aunque uno esté luchando y luchando, cuando menos se acuerda, ya cayó uno. Así es. Por ejemplo, las personas que se van a casar, te voy a meter un poquito en eso, piensan así. Esperemos que tú no pienses, y si no, bueno, que esto se va a servir. Dicen, bueno, me voy a casar y voy a ser muy feliz. Entonces, así dicen, así se dicen, voy a ser muy feliz. Ese es un cuento de Walt Disney. Ese es un cuento de Walt Disney. Eso no es cierto, ¿no? Porque uno va a tener problemas casado y sin casarse. Y a veces, dice el apóstol San Pablo, que está casado y de más problemas que el que no está casado. Entonces, ahí está. Entonces, luego se confunde también la cosa. Hay veces que las personas que se van a casar, piensan que el amor es un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento. No, el amor es otra cosa, no un sentimiento. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol San Pablo, en 1 Corintios 13, 4 y siguientes, ahí habla sobre el amor. ¿Qué es el amor? Este, entonces ahí dice que es el amor. Y el amor es un mandamiento. O sea, es un mandamiento que Dios da. Que nos amemos unos a otros. Es un mandamiento. No dice, cuando sientas, amas. Y cuando no sientas, no amas. Así nos dice. Sienta o no sienta, yo tengo que amar. ¿Cómo? Por ejemplo. Si una persona, por decirlo así, me está maltratando a mí, un vecino me está maltratando y esto y todo y bla, bla, bla y haz algo, ¿no? Y yo también me agarro maltratándole y todo eso y nos agarramos los dos ahí, ¿no? Entonces, ahí no hay amor. Ahí hay odio. Así es. Entonces, pero en cambio, si una de las dos personas se calla, aunque se sienta por dentro que le están diciendo un montón de cosas y se calla y guarda silencio, o nomás dice unas dos, tres palabras para, para, pues para reafirmar algo, ¿no? Y que se calla y se abstiene de todo eso. Esa persona tiene amor. Esa persona tiene amor. Porque el amor es paciente. Entonces, ya no es lo mismo. Igualmente, no es matrimonio, también lo mismo. Se levanta la esposa o el esposo de mal humor un día, no sé qué, le duele la muela, no sé qué, algo tiene. Se levanta de mal humor, no sabe qué hacer. Y también, este, los dos se levantan y aquí hacen la pelea. Ok. Entonces. Así es. Entonces, si uno de ellos dice, me está diciendo muchas cosas que me están hiriendo, pero no le voy a decir nada, voy a tener paciencia, voy a tener paciencia. Y ahí me aguanto, y aunque me sienta mal, me aguanto, ¿no? Me aguanto. Esa persona tiene amor. Porque el amor no es un sentimiento. ¿Se fijan? Porque es muy fácil. Este, ay, qué bien. Este, amanecemos tan bien y todo. Ay, qué bien. Este, es que tengo mucho amor. Ciertamente. Puede haber tener, el amor puede tener sentimiento. Pero no todo el tiempo es así. ¿Se fijan? Por eso, es, es bueno eso, ¿no? Este, aprender todas estas cosas. Pero, ¿por qué me pasé ahí a alguien de acuerdo? ¿Por qué me pasé ahí? Bueno. Estábamos en el leopisio, ¿no? Estábamos en el tema de la, del, 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 los que se van a casar. Bueno. Sí, en realidad. Sí, sí, ya sabía, ¿no? Este, pues no te va a servir. Eso te sirve. Ah, te sirve, sí, o sea, te ir. Hay veces que no tienen que tallar, y a veces que no tienen que tallar, y así es. Y el pleito se hace entre dos. Entre dos se hace el pleito. Se necesitan dos personas para pelear. Uno está de acuerdo y, ¿qué es el paso? Así es. Dos personas se necesitan para pelear. ¿Qué te quiero decir con eso? No, tranquilo, tranquilo, y este, ay, esta sí es la cosa más. Vámonos, le dije. Oye, a veces estás mejor quedarse callado. Así es. Porque si sacas odio, se desahoga, y el YouTube termina de ir con la pregunta, ¿no? Para lo que te da, pero, por... Así es, así es. Y eso es lo bueno, pero a veces en la práctica no sucede eso. A veces en la práctica, a veces la cosa está muy alta. Es mismo por experiencia, yo tengo ya muchos años de casado, ¿no? Entonces, pues... Eso me ha aprendido de que es mejor que ella se sienta culpable, que uno se sienta mal con la derecha de lo que uno quiere. Sí. Hay muchas cosas que pueden suceder en la vida, y hay que estar preparado. Por eso, por eso, mira. Otra cosa que hay que aprender aquí, también muy buena, es esta. La felicidad, ¿dónde está? La felicidad está en Dios. No está en los hijos, ni en la esposa, ni en el trabajo, ni en el dinero. No. Puede ayudar, pero ahí no está la felicidad. La felicidad está en Dios. Cuando una persona piensa que la felicidad está en la esposa, o sea, contigo voy a ser feliz, ya estuvo mal la cosa. Ya estuvo mal la cosa, porque no está la felicidad ahí. La felicidad es búscala en Dios, no en la esposa. ¿Por qué? Porque uno falla, tiene sus fallas, todos tenemos errores. ¿Eh? Así es que, llegué de ahí. ¿Dónde lo metí? ¿Cómo fue que, cómo fue que me, este, aquí? Mira, mira, cómo es mi esposa. Mira cómo es, mira, mira. Ah, yo pensé que me iba a hacer feliz. ¿Por qué estás pensando eso? Eso no es correcto. La felicidad está en Dios. Y si ya tienes ubicado bien eso, entonces cuando sucedan cosas, ah, ya sé, está en Dios. Está en Dios. Tengo que buscar la felicidad en Dios. Y entonces, mira, qué bien. Así está mejor. ¿Sí? Hay un problema difícil con la esposa y que no se trata. ¿Dónde voy con Dios? Voy allá. Y hago una oración. Descargo todas mis venas en Jesús. Además, hasta le digo a Dios, porque resistía así. Pero cambia la cosa. ¿Sí? Así es. Entonces, te pongo el descargo con Él, ahí. Oh, Jesús. Te voy a hacer, ¿no? Y, pues, hay que orar con la esposa. Este, hay que orar por la novia, hay que orar por ellos. Nunca, este, dejar de orar por la esposa. Nunca. Siempre. Porque eso, la oración hace que a uno se le bajen los humos. Se le bajen los enojados. A uno. Te pido por un. Me manda la toma. Me hizo esto. Te pido por ella. Y a mí también cambia. Eso es algo bonito. Está pidiendo a Dios que nos cambie. Entonces, pues, hay otra pasadita. Te digo, es otra cosa también. ¿No? No, no, no. Sí, así es. Entonces, pues, este, es, es bueno eso, ¿no? Volvemos a los temas de los, igual, a los temas que estamos tratando. Entonces, decíamos que el mautrismo es para revestirnos de Cristo como eres tú, ¿no? Eres para eso. Y también es para hacernos uno con Cristo. También nos unimos a Cristo a través del mautrismo. Ajá. 29. A los 29. Y si ustedes son de Cristo, también son, son descendientes, descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Dice así, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No hace, no se hace diferencia entre hombres y mujeres, pues todos ustedes son uno, solo en Cristo Jesús. Entonces, por el mautrismo nos hacemos uno con Cristo también, uno en él. Y también nos, nos unimos a Cristo por medio del mautrismo. Te voy a decir, ¿qué dicen los protestantes, eh? Dicen los protestantes y los que no son católicos. La mayoría de ellos dicen que, también dicen que los niños no tienen, no tienen este pecado. ¿Por qué? Porque agarran una parte de la Biblia donde habla sobre eso. Vamos a ver. Marcos 3, 10, 13. Marcos, Marcos, 10, 13. Marcos, 10, 13. Verás que también esto confunde. Dice así, algunas personas le presentaban los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús al ver esto se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Entonces, Jesús al ver esto se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Entonces, los que no son católicos dicen que ya ven, no necesitan bautizarse, ¿por qué? Porque Jesús dice que ya es el reino de los hijos de ellos, solamente la persona que comente de pecado es así, pero ellos no, no tienen pecado, por eso Jesús dice eso. Bueno. Entonces, esto es por no entender bien la Biblia, porque si la Biblia no se entiende a fondo bien, se confunde. Si siguiendo adelante, Marcos dice esto. Dice así, más adelante. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús, tomando a los niños en los brazos, les imponía las manos y los bendecía. Ahí está la clave. ¿Para qué los bendice si ya son de ellos el reino de los cielos? Los abrazaba y los bendecía. Si el reino de los cielos es de ellos, ya no hay necesidad de bendecirlo. ¿Para qué? Ya no se necesita. Porque ya es el reino de los cielos de ellos, ya para qué ya no se necesita. Es como, es como, como un ejemplo, ¿no? Cuando uno está en el cielo, ya no, ya no, ya no necesita hacer nada. Nada. No necesita nada. Porque ya está en el cielo. Cuando está uno aquí en la tierra, sí. Necesita uno que Dios los bendiga. Ya cuando está en el cielo, ya pasó todo el problema, ya pasó toda lucha aquí en el mundo. Para no se recuperarse. Por eso hay que prepararse, sí. Ya cuando está uno en el cielo, ya se acabó toda lucha. Se acabó. Ya no necesitamos, a ver, te voy a bendecir para que tú puedas benderte conmigo. No, ya no se necesita, pues ya está uno allá. Ya para ti. Entonces, Jesús tomaba a los niños y los bendecía. Porque, porque está necesitado de él. Ajá. Por eso se bautizan los niños. Ajá. Ahora, dicen que, que también que porque no tiene pecado, eso tampoco está bien. Porque si hay pecado en los niños. Vamos a ver Romanos 5.12. Romanos 5.12. Dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. ¿Sabes quién es él? Por un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. ¿No te acuerdas de eso? Dice que un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Fue Adán. Adán, no, fue Adán. Cuando Dios creó al hombre. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Recuerdas? ¿Qué hicieron? Ok. No obedecieron a Dios. Ah, pues con eso entró el pecado en el mundo. Entonces, este. Esa es una cosa fea lo que hizo Adán y Eva. Este. No confiaron en Dios. Es una cosa fea. Y ahí han les había advertido a Dios. Si comen el diablo te vas a morir. No comas porque te vas a morir. Viene el diablo, no se engaña. Comen de ese fruto. Que les dijo Dios, te vas a morir. Te murieron. Te murieron. ¿Y qué más pasó? Vamos a ver. Ale dice. Y por el mundo, por el pecado, la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres. Ahí está. Después la muerte se propagó a todos los hombres. O sea, a todos los que nacieron de Adán y Eva. Entonces, tienen pecado. Entonces, ¿tienen los niños pecado o no? Pues claro, porque vienen de dónde? De Adán y Eva. Se propagó a todo el mundo el pecado. Así que. Este, eso de que los niños no tienen pecado. Ciertamente que no tienen pecados. Que hayan cometido aquí. Pero tienen el pecado por descendencia. Y sin él. Sin el bautismo no puede entrar al reino de los cielos. Así que un niño que no se bautiza. No puede entrar al reino de Dios. Está muerto. Porque la muerte. No es. Mira. La muerte. No es que haya muerte. El diccionario está mal. El diccionario dice. La muerte. Fin de la vida. Así dice, ¿no? No. Con la muerte nos pasamos de este mundo al otro. No es que haya muerte. O sea. Así se le dice. Lo que sí dice la Biblia. Que la muerte es esto. Es la separación del alma del cuerpo. Eso sí. Se separa el alma del cuerpo. El cuerpo se queda aquí. Se pudre. El alma se va con Dios. El otro yo se va con Dios. O al infierno. O al purgatorio. Así que. Este. Cuando. Alán y Eva cometen el pecado. Se murieron. Aunque no se hayan muerto. Eh. Físicamente. Pero después se va a morir físicamente. Porque Dios hizo al hombre. Para que no muriera. Nunca. Se vas a morir. Aparte de que su cuerpo muere. Se va a separar. Y para siempre. Para siempre. Ese era el pecado. Ese fue el pecado de Daniel y Eva. Se separaron de Dios. Entonces. ¿A dónde iban los que se murían. Antes de que viniera Cristo al mundo. Se iban a un lugar. Que se llama. Lugar de los muertos. No podían entrar al cielo. Ya viene Cristo. Ahora sí ya. Otra cosa. Porque Cristo viene a salvar. Nos viene a salvar. Entonces. Viene con su mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que no nos vaya a dar el infierno. El infierno. Es. El lugar de los muertos. Ese es el infierno. Eh. Así está en la Biblia. Que tiene muchos nombres en la Biblia. Se le dice. Hades. Seol. Génal. E infierno. En la Biblia se está. Con cuatro nombres. Que quiere decir lo mismo. Lugar de los muertos. También quiere decir. Tormento. Un lugar donde hay tormento eterno. También. Donde hay sufrimiento para. Siempre. Por la eternidad. Por eso viene Cristo a salvarnos. ¿De qué? De que nos vayamos al infierno. Así es. Entonces. Pues. Entonces todos. Fueron. Los. Los. Eh. Tornillos. Tienen el pecado por descendencia. Que se le llama pecado original. Eso se le llama. Bueno. Sí es. Bueno. Eh. Y. Tornillos. Pues. Y. Ya vimos esto del autismo. Hay más cosas todavía sobre el autismo. Eh. Déjame ver. Cuánto tiempo tengo aquí. Treinta. Aquí. Aquí. Le vamos a alejar. Y te voy a dar la lección. Esta. Para que tú. Le des una pasadita. Ahorita lo que voy a hacer es. Hacer un resumen. Más o menos. De todo lo que estamos viviendo. Entonces pues. Vamos a ver. Eh. ¿Qué le entendiste? De todo lo que dije? Bueno. Todo empieza desde. De la. Suiz. Ajá. Todo lo que. Hizo. Lo que queremos hacer es que intento darle la oportunidad. Para que. Se sigan bien. Para que. Creo el bautismo. Para salvar a. Muchos. Para. Lograr. Darles. A. De. De hacer el bien. Norma. Lo que lo deseara. De. O que se formaron. O que se formaron. Equivocado. Equivocado. Correcto. Y este. Pues ya. Lo que se ha hecho es un tema. De que se explica. De que se trata el hombre. Qué bueno que tocaste esa parte con que te voy a explicar. Mira. Eh. Por ejemplo. Podemos decir esto. Hay personas. Que no. Que no creen en Dios. Y que se portan bien. Señor. A ver. Se portan muy bien. Es más. Hay a veces que se portan mejor. Que creen en Dios. Ok. Esas personas. Eh. Se van a salvar. Eso es importante saberlo. Eh. Esas personas que no creen en Dios. Eh. Dice. El Evangelio dice así. El que crea. El que crea y se cortice. Se salvará. Y el que. Se niegue a creer. Se condenará. O más bien. Que es el tan. Para poder. Salvarse. No importa. Si no se entiende. Si no se entiende. Si no se acercas. Ah. Eso me le voy a ligar. Me le voy a ligar precisamente. No. Qué. Qué bueno que se porta bien. Qué bien. Es bueno. Es bueno. Pero si esta persona no acepta. No quiere. Se resiste. Es la palabra. Si se resiste a creer. Porque. Hay personas que no se resisten. Uno les habla y no. Escucha. Hay personas que se resisten a creer. En el hecho que no lo aceptes. Es que no lo aceptes. Ah. Entonces. Es que al camino hay muchos. ¿Sí? Entonces. Claro. Que esto no es para apoyarse. Claro. No. Este. Pero. Para uno pensar bien. Cómo están las cosas. Porque eso a veces. A veces. Uno. Como que se engaña. Por ejemplo. Algunas personas dicen. Dicen. Bueno. Dices que yo antes era borracho. Y este. Hacer desastres. Y ahora ya me cambié a la iglesia. Pulana. Que no es la iglesia católica. Es otra iglesia. Y ya estoy bien. Ya estoy bien. Ya me salió. Dios me salvó. Ya estoy bien aquí. Este. Qué bien. Ok. Y salen con una enseñanza diferente a la que dijo Jesús. No la enseñanza que dijo Cristo. Sino una enseñanza diferente. También es un pecado. O sea. Piensan que no es pecado eso. Es pecado también. Eso. No enseñar lo que dijo Cristo. Es una cosa. Que nos está bien. Aunque se muerten bien. Pero. Vamos a ver qué dice. La Biblia aquí. Verás que. Si no. Si no. Se enseñan las cosas como son. Son pecado. Pecado grave. También. Dice así aquí. Dice así aquí. El apóstol San Pablo dice así, ya cuando está la comunidad de Galatas, de Galacia, hay un grupo de personas allí que pertenece a la iglesia, católico, ahí está, y el apóstol San Pablo les firma cartas y les dice así, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, a otra enseñanza. Así es, no está diciendo aquí, no está diciendo que somos rachos, no está diciendo que son mentirosos, no está diciendo eso, está diciendo que están pasando a otro evangelio, a otra enseñanza. Dice, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y sientan la confusión entre ustedes. Pero, aunque nosotros mismos a un ángel del siglo que viniese evangelizarnos de forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera de él. Se los dijimos antes, y de nuevo se los repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes le recibieron, maldito sea. ¿Te veías que qué tremendo está ahí? Sí, porque así están entendiendo cosas que no lo dejaron. Así es, son cosas que están mal. Entonces, se porta bien, sí, que anda de borrazo, sí, pero tiene otro evangelio. ¿Y qué dice aquí? Sí, maldito sea, caray, pero si ya dejó de tomar, ya se porta bien, pero tiene otro evangelio. Es como que dice un apóstol que decidió hacer su propia cultura. Exactamente. Hay cosas diferentes. Cosas diferentes. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estudiar bien lo que dice la Biblia, que para nosotros, saber dónde estamos, en qué lugar estamos, y que nadie nos puede decir. Y también, no tener ningún temor de que alguien nos hable, a ver, de qué me hable. A ver, no porque yo soy testigo de que, a ver, dime qué es lo que hable, a ver. Bueno, yo te escucho, y después tú me escuchas a mí. Yo sí lo hago a veces con un teatrónico, digo, a ver, este, ¿tú qué no lo hacéis? Porque yo, así, a veces estoy ahí en la calle, y veo que viene un amigo y digo, ah, y a propósito me quedo ahí, para que me pregunten, para que hablar con ellos, porque algún ya me conoce, y ya no, ya saben, ya no se acercan conmigo. Pero hay nuevos. Y entonces yo me he quedado a propósito, y ahí, ya, hola, hola, ya, que salvo de poquito, ok, ya empiezan a hablar. Y él digo, bueno, le digo, ¿saben qué? Lo voy a escuchar, pero después que la Biblia se escucha. ¿Qué le parece? Sí. Y luego le digo otra cosa, porque los IMO, si no le digo, los IMO se van. Otra cosa también le digo, ¿saben qué? La Biblia es para estarmos peleando, para ver qué dice Dios. A ver, no es para llevarnos bien Ah bueno, estoy de acuerdo Y ya empieza a hablar Y ya que terminó de hablar Si me pareció obvio lo que dijo Le digo, está bien, qué bien que me Me pareció muy bien lo que dijo Ahora le voy a hacer otra pregunta Le voy a hacer una pregunta Quedamos de que yo también iba a hablar ¿Cuándo comenzó su iglesia? Y es donde empiezan a No saber qué decir ¿Cuándo comenzó su iglesia? Nos dicen, bueno mira, la iglesia de nosotros Viene desde antes de Cristo ¿Se atreven a decir eso? Le digo yo A ver, muéstrenme la historia Donde dice que somos cremos Le digo, no mira, aquí dice Ahí ya es 40 No me acuerdo por qué Mira aquí dice, vosotros somos Mis testigos de sinclobar Y usted se está poniendo ahí Eso no se puede poner cualquier persona Ahí, eso es para mí ¿No? Hace una vez Le dije, ¿por qué no me dicen la verdad? Su iglesia debe ser tan alto ¿Por qué no me dicen la verdad? Ya se queda pensando Y luego me la cambian Me la van a cambiar Bueno, dice, es que Nosotros somos Los que Los que Somos de Dios Porque dijo Dios que vayan por todo el mundo Y enseñen el Evangelio Nosotros andamos de casa en casa Diciendo el Evangelio Luego lo digo yo Y eso es Eso es señal de que Tienen ustedes la verdad Sí, sí, porque sí lo dicen O dicen que eso es Que en los últimos tiempos Muchos les van a decir Ya pues nosotros Predicamos en tus nombres Nosotros decimos Claro O sea, no los conozco Alejense de mí Eso no es seguridad Si te fijas que Si no sabe uno Lo enreda Bueno, eso es lo que Está pasando actualmente Porque Mucha gente Se está saliendo De la iglesia católica Y todo por no prepararse Así es Todo por no prepararse Bueno Entonces Estaba diciendo ¿Verdad que Me estaba diciendo ¿Quién me está diciendo? No me pasa ¿Quién me acuerdo? Ah, sí Que se portan cargas Que debe uno portarse bien Así es Tiene que portarse bien Pero aparte de eso Seguir la enseñanza correcta Porque si no Aunque se porte muy bien Pues tampoco Está ahí en eso Entonces son dos cosas Portarse bien Y seguir la La enseñanza correcta De Cristo No otra cosa ¿Quién? Así que Por ejemplo Imagínate Uno que es satánico Y se porta bien Porque no es una Que es hijo Yo amo a todas las personas Todo Y es satánico O sea que no Eso ya no Ya no Ok Te voy a hacer una Más pregunta Entonces ¿Cuándo nació Cristo? A A A A A ¿Cuándo comenzó a predicar? A 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 La iglesia no son las paredes del edificio, sino son los que siguen a Jesucristo, ¿verdad? A eso se le llama iglesia. Entonces, la iglesia católica comenzó el año 33. Cuando Cristo muere, ya los apóstoles siguen, siguen con la iglesia ya preparados, ¿verdad? A nuestro tiempo. Si no fuera la iglesia católica, nadie creíamos en Cristo, porque ella fue la que empezó a predicar a Jesús, fue el mandato que dio, ni los contestantes aportó. Nadie creíamos en Cristo. Si no hubiera sido el mandato de Cristo, nadie creíamos en Cristo. ¿Qué seríamos? A lo mejor todavía creíamos a quien, como los aztecas, que tienen un montón de Dioses. A lo mejor, quién sabe. Bueno, entonces ahí está la cosa. Si no tienes otra cosa que te sirva, terminamos. Aquí está la lección del bautizo, y ahí están las citas bíblicas, todo eso para agradecer. Gracias.